El amor es un sentimiento temporal Quiero cuando quiere, nos impacte de la manera que quiere Y queremos que esta tarde haga lo propio Vamos a hablar con esta canción todos juntos ¡Venga! La mano arriba Más, más Más fuerte ahora en la cara 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 En tantos años Muchísimas gracias a la mejor FM ¡Vito Cayo! ¡Hola! 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 Pero la verdad es que no hay que importar en mi cabezo. ¡Hacia abajo le cantamos! ¡Cuándo! ¡Qué bonito! ¡Si tú no querís! ¡Voy a ver, coño! 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 ¡ binding! ¡Voy a ver, coño! ¡Qué bonito canta Guadalajara! ¡Muchísimas gracias! Para incontentables de ustedes, muchísimas gracias. Una explicación